Con Iván López Alcalde, mi pueblo progresará, trabaja con las mujeres, la juventud y la educación. Con Iván López Alcalde, habrá un futuro mejor, mi barichara será competitiva, social e incluyente. Bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal de Barichara, en cabeza del doctor Iván Alonso López Vesga. Esto es Barichara, competitiva, social e incluyente. Inició proyecto para lograr declarar el Cañón del Chicamocha como Patrimonio de la Humanidad. Terminó la recuperación de empedrados en Barichara. La Administración local espera superar la meta de mejorar 50 calles durante el periodo de gobierno. Banco Agrario de Colombia abre sus puertas al público en el parque principal del pueblito más lindo de Colombia. Sigue el compromiso del gobierno local con la escuela de la vereda Llanuigueras. La cancha del centro poblado Guane también fue recuperada. Con diferentes actividades culturales, Barichara conmemoró el Día de la Memoria y la Solidaridad con la víctima del conflicto en Colombia. Se llevó a cabo Consejo de Seguridad en Barichara con motivo de la Semana Mayor. Ya está definida la programación especial que ofrece la Alcaldía y la Parroquia para esta Semana Santa en Barichara. La Administración Municipal de Barichara y el Inder Santander celebraron el Día del Niño. En Barichara se reunieron los alcaldes de varios municipios para conocer el proyecto que busca declarar ante la UNESCO al Cañón del Chicamocha como Patrimonio de la Humanidad. Acción que beneficia al pueblito más lindo de Colombia. Para la Administración Municipal de Barichara es satisfactorio el nuevo proyecto liderado por el Ministerio de Cultura en Colombia, que busca declarar el Cañón del Chicamocha como Patrimonio de la Humanidad. En Barichara se reunieron funcionarios del Ministerio de Cultura en Colombia, de la Secretaría de Cultura de Santander, profesionales de la UNAP y los alcaldes de Barichara, Villanueva, la Mesa de los Santos, entre otros con el fin de conocer esta declaratoria que potenciará la belleza del Cañón del Chicamocha que linda con Barichara. Es un trabajo que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura a través de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Nosotros estamos desarrollando el expediente que se va a llevar a cabo en siete municipios, que son Cepitá, Curití, Barichara, Conguane, Villanueva, Jordán y Los Santos. Estos son los municipios que están involucrados en el proyecto. Buscar que la UNESCO declare al Cañón del Chicamocha como Patrimonio de la Humanidad no es una tarea fácil, por esto el proyecto inicia con recopilación de información técnica necesaria para la elaboración del expediente, teniendo en cuenta aspectos arqueológicos, históricos, ecológicos, patrimoniales y de desarrollo turístico y económico. Este proyecto tiene un tiempo estipulado de dos años. Ya el Cañón pasó una etapa de preselección. En este proyecto se estudian municipios como Umpalá, Cepitá, Curití, Barichara, Villanueva, Jordán, Los Santos, entre otros. A la fecha hay recursos aprobados por el Ministerio por el orden de 450 millones de pesos para este tema. Es importante porque es la declaración que se piensa buscar y lograr por parte de la UNESCO para que el Cañón del Chicamocha sea considerado como Patrimonio de la Humanidad, que el paisaje que nosotros observamos al bajar por este cañón tenga ese reconocimiento por la UNESCO para que se convierta dentro de una de las piezas importantes a nivel mundial y así aprovechar para que turísticamente también sea conocido más el departamento. El alcalde de Barichara señaló que este proyecto sin duda alguna beneficiará más al municipio, potenciando el turismo al incorporarle a la oferta la riqueza del Cañón del Chicamocha. Aquí estamos, estamos en espera y a la expectativa de que este proyecto se pueda presentar de la manera más rápida al Gobierno Nacional. Y de toda forma Barichara hace parte de este importantísimo proyecto y lo apoyaremos, cual es nuestro gran compromiso de patrimonio, de cultura y de historia que es nuestra identidad. Agregó el alcalde de Barichara que siguen las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura en Colombia para este tipo de proyectos y futuras obras para Barichara. Precisamente estábamos en días anteriores con el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y la finalidad sobre todo lo del tema del Cañón del Chicamocha, declararlo Patrimonio de la Humanidad, es propender por su protección, por la protección del recurso ambiental, por cuidarlo, conservarlo y protegerlo. De esta manera es un proyecto no solo patrimonio, sino también de carácter ambiental que en este momento tanto las directrices del Gobierno Nacional y entidades de control ordenan a las administraciones municipales tener en cuenta. Terminó la recuperación de empedrados en Barichara. La administración local espera superar la meta de mejorar 50 calles durante el periodo de gobierno para continuar siendo el pueblito más lindo de Colombia. El compromiso asumido al inicio de la administración Barichara Competitiva Social Incluyente referente a la recuperación de las vías urbanas del pueblito más lindo de Colombia es ahora una realidad. Cerca de 10 calles de diferentes barrios fueron intervenidas mejorando el aspecto patrimonial de la arquitectura del pueblito Patiamarillo. El primer semestre del 2014 vamos a construir otras 5 vías, a recuperar unas que ya están en deterioro considerable y a también construir otras en los barrios donde se ha tenido credibilidad y confianza con la administración municipal. Estos barrios son San Luis, estos barrios es el sector de La Loma, este barrio es posiblemente la cantera, estamos próximos a socializar, pero lo importante es que seguiremos trabajando como desde el 2012 lo planteamos y hoy estamos mostrando 10 calles por año a nuestra comunidad de Barichara con el firme compromiso y propósito que hay que agradecer y a la confianza de la gente que es en apoyo de la administración municipal y los vecinos del sector que consideren y crean en esta estrategia importante para recuperación de la malla vial urbana. La meta del alcalde Iván Alonso López Vesga es lograr el mejoramiento de 50 calles durante los 4 años de su administración y prevé que el objetivo será superado gracias a la confianza y el apoyo que tiene la comunidad en su gestión ante el gobierno departamental y nacional para la consecución de los recursos. Me parece un resultado de la gestión estupenda del señor alcalde Iván y yo creo que esto le hacía falta al municipio toda vez que este sitio en particular es un sitio que es muy frecuentado por visitantes, por los propios habitantes de Barichara y me parece pues que no solamente contribuye a embellecer el sector sino que denota un cambio sustancial en el progreso que poco a poco pues Barichara ha ido adquiriendo. Gracias a Dios al señor alcalde que hizo un labor aquí por esta cuadra realmente entre medio de los juegos de los niños y ahí al pie del cementerio era realmente necesitaba hacer ese empedrado. Muchas gracias al señor alcalde Iván López y yo como encargado aquí del Campo Santo aquí pues me felicito al señor alcalde que verdad hizo un labor por esta cuadra que estaba muy dejada, había mucho mugre, había mucho amontonado, mucha piedra, mucho sucio aquí en este lugar del Campo Santo. Muchas gracias. 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 Gracias a la gestión del alcalde de Barichara y al aval del Honorable Consejo Municipal el Banco Agrario vuelve a prestar sus funciones en el Palacio Municipal. Gracias al respaldo del Honorable Consejo Municipal de Barichara, quien decidió en pleno a la gestión del alcalde Iván Alonso López Vesga, las instalaciones del Banco Agrario volvieron al Palacio Municipal de Barichara, en esta ocasión con arreglos locativos que conservan el patrimonio arquitectónico con aspectos que brindan más comodidad a sus usuarios. Pues los servicios del Banco Agrario van a ser los mismos que se han venido prestando desde hace un tiempo atrás. Desde el 7 de abril arrancamos en las instalaciones del Banco Agrario aquí en la cabecera municipal, dentro del Palacio Municipal, como siempre se ha querido, gracias a la gestión oportuna del señor alcalde, al Consejo en Pleno y las demás directivas del Banco Agrario que también siempre han estado pendientes con el tema de que nosotros volvamos acá, donde siempre hemos funcionado. Los baricharas pueden volver al Banco Agrario ubicado en el Parque Principal para realizar procedimientos como apertura de cuentas, créditos, CDT, entre otros. La remodelación se realizó en cuatro partes, instalando cielo raso, aire acondicionado, conservando los pisos y también teniendo en cuenta la población diversamente hábil con la creación de una rampa de acceso para ellos. El solo hecho de estar aquí en la cabecera municipal, pues el desplazamiento tanto del sector rural como urbano, pues es más fácil, más cómodo, los servicios son los mismos, aperturas de cuentas, créditos, CDT, cuentas corrientes, cuentas de ahorros y demás servicios que siempre se han venido prestando. Adicionalmente, pues los locales son muy buenos, son mejores, son más modernos y la amplitud y la comodidad para que los clientes se sientan a gusto para la atención al público. Por su parte, la arquitecta que lideró el proceso de remodelación de las instalaciones del Banco Agrario, habló de los aspectos que se tuvieron en cuenta. Iniciamos con la obra civil, con las instalaciones eléctricas, el sistema de aire acondicionado y el sistema de seguridad bancaria. Estas cuatro instalaciones se realizaron conservando la arquitectura colonial que tiene el municipio. Sigue el compromiso del gobierno local con la escuela de la vereda Yanigueras, la recuperación de la cancha, los juegos infantiles y las zonas sociales hacen parte de las obras. Los trabajos también llegaron al corregimiento de Guane, en donde se adelantó el mejoramiento de la cancha principal. Continúa el compromiso de la Administración Mundial. Municipal de Barichara, representada en su alcalde Iván Alonso López Vezga, con la recuperación de la escuela de la vereda Yanigueras. Después de la construcción del aula escolar y la recuperación de las zonas recreativas, el gobierno local pintó por completo y demarcó la cancha principal para el sano esparcimiento de los estudiantes. Hemos hecho el compromiso como Administración Municipal que es doliente de las necesidades educativas donde se requiere y hoy podemos apreciar, tres semanas después de terminar esta aula escolar tan importante, el poder mostrarle a la comunidad, tanto urbana como del sector rural y de esta vereda, sobre todo Yanigueras, que se ha pintado la escuela al 100%, se han recuperado las otras tres aulas existentes con todo lo que tiene que ver con obras complementarias en el tema de gotera, reparación de tejados, pintura general, blanqueamiento general y si nos venimos al escenario deportivo podemos apreciar las condiciones en que entregamos hoy la única cancha que tiene esta vereda y esta escuela. Recuperación de tableros, pintura general de la cancha, los arcos, recuperación de la gradería hacen parte de los trabajos del gobierno local en esta vereda. Los juegos infantiles que tienen los niños en este establecimiento educativo también se han recuperado, están totalmente obsoletos, hoy los vemos recuperados, pintados. El salón comunal, donde existe hoy en este momento o funciona mejor, la sala de computadores está totalmente pintada, terminada y sobre todo el kiosco totalmente reparado después de estar en un deterioro total, se derrumbó el kiosco y hoy lo vemos en las condiciones que lo ha solicitado la comunidad. Esto es la gestión que está mostrando la comunidad de la administración municipal hacia la comunidad de Llano Higueras y aquí quiero decirle a Llano Higueras, a la vereda y a la comunidad educativa que se ha cumplido al 100% como se compromete la administración y hoy las imágenes lo demuestran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El alcalde se comprometió a recuperar también en próximos días la iluminación de la cancha para poner a la disposición de los diferentes campeonatos que organizan los habitantes de la vereda Llano Higueras en horarios nocturnos. De igual forma, la administración municipal inició la recuperación de la cancha principal en el poblado huane, con la respectiva demarcación, arreglo de arcos, tableros, entre otros aspectos, teniendo también en cuenta los habitantes de este corregimiento. Barichara se unió al clamor nacional por la paz y conmemoró el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Con diferentes actividades culturales, las víctimas de la violencia que ahora habitan en Barichara conmemoraron el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, quienes se desplazaron hasta el pueblito lindo de Colombia, en donde encontraron tranquilidad y la posibilidad de restitución de sus derechos de forma integral. Lo que hicimos fue en un primer momento dar una charla precisamente incentivando a las personas a cumplir un año más de vida, un año más de experiencia y sobre todo un año más de superación de todos los conflictos que han venido viviendo en sus familias, con sus hijos y hoy día estar aquí celebrando, homenajeando a estas personas víctimas. ¿Qué fue lo que hicimos? En un primer momento se dio una capacitación, posterior a eso hicimos una rumboterapia, precisamente invitando al desestrés, invitando a cambiar de actividades y haciéndoles sentir importantes no solamente a nivel económico sino también a nivel emocional, que ellos tienen derecho también a descansar y a tener actividades de oso. Posterior a eso se hizo la intervención del enlace de las víctimas en el municipio, donde se les explicó cuáles son los nuevos lineamientos, en qué vamos como municipio y se respondieron a todas las preguntas que las personas traían. En todo el país se celebró esta actividad y pues aquí en el municipio de Barichara tuvimos unas actividades lúdicas, pedagógicas, hablamos con las personas que pertenecen al municipio, que hacen parte de la red de desplazados y bueno, hicimos unas actividades aquí en el polideportivo en el municipio de Barichara, los menores de edad disfrutaron de la piscina, luego se les brindó un almuerzo y pues en términos generales el balance fue positivo para estas actividades. En Barichara la administración local y la Policía Nacional en busca del bienestar de los afectados aportan herramientas para que ellos sean autosostenibles. Por hecho hemos hecho unas capacitaciones ya de dos años hacia atrás, un gran integral autosuficiente, es un proyecto que tenemos, que en ese momento tenemos la dificultad pero estamos gestionando ante la Unidad de Víctimas de la Gobernación, Ministerio del Interior Nacional, para la consecución de recursos, para poder conseguir una finca en la cual las víctimas puedan desarrollar este proyecto que sí es una capacidad muy importante. Todas las víctimas apoyan este proyecto productivo y esperan los resultados de la gestión de Iván Alonso López que busca que el 100% tenga vivienda de interés social. Nos divertimos muchísimo nosotros y pues fue una actividad muy agradable para salir como de la monotomía de tanto estrés en la casa, tanto está trabajando, esas cosas así. Y con un compartir entre los asistentes se dio por terminada esta jornada. Se realizó en Barichara un Consejo de Seguridad para definir las acciones que permitan garantizar la tranquilidad de la comunidad en esta Semana Santa. Gran afluencia de turistas se esperan en Barichara con el motivo de la Semana Mayor. Es por ello que en el Consejo de Seguridad realizado este mes se definieron las acciones para fortalecerla, entre ellas entregar recomendaciones a la comunidad para que tenga mayor cuidado de sus pertenencias. Sí, yo invito a toda la comunidad en general para que por favor informemos a la Policía Nacional cualquier situación anómala, irregular que observen durante sus paseos, el tránsito acá por el municipio. De igual forma para que por favor generemos una conciencia de cuidar nuestros bienes, de no dejar descuidadas nuestras cosas. Porque si bien es cierto, algunos turistas vienen al municipio de Barichara en plan de paseo, de turismo y otros vienen en otros planes en hacerle daño a la comunidad, en llevarse los bienes, las cosas que las personas dejen descuidadas y en su paso pues generar malestar en la comunidad. En aras de generar convivencia y seguridad en el municipio, pues se vienen desarrollando los planes articulados con la Alcaldía Municipal y autoridades político-administrativas del municipio. A la reunión asistió personal del GAULA para instruir a los integrantes del Comité de Seguridad, entre otras cosas, sobre las llamadas exorsivas. El llamado es para que en el momento en que cualquier persona de la comunidad se vea afectada por esta situación, pues que lo informe de manera inmediata al 165, una línea única nacional, que es el GAULA, y informen y denuncien estas situaciones para que no tengamos que lamentar situaciones en el municipio de Barichara, en el departamento. Y se miran cuáles son las medidas que se deben tomar por parte de la Administración Municipal y de la Policía Nacional para prevenir que situaciones de inseguridad se generen al interior de nuestra localidad. La importancia de estos consejos que se realizan cada mes brinda herramientas a los participantes sobre cómo actuar ante el modus operandi de los delincuentes. Se nos acerca la temporada de Semana Santa y es aquí donde más de pronto aprovecha la delincuencia para entrar en nuestro municipio y hacer sus fechorías. Entonces, con estos consejos de seguridad podemos saber a quién acudir y cómo podemos denunciar estos casos que se presenten en nuestro municipio. Se replicarán las recomendaciones a toda la comunidad Barichara para que se ejecuten los planes preventivos articulados entre la Administración local y las autoridades político-administrativas del municipio. La Administración Municipal de Barichara en alianza con la Parroquia La Inmaculada Concepción ofrecen a oriundos y visitantes un programa religioso, cultural y musical en esta Semana Mayor. La Parroquia de la Inmaculada Concepción de Barichara junto con la Administración Municipal tienen para todos los oriundos y visitantes un programa especial para Semana Santa, dándole la importancia que tiene este tiempo religioso para la Iglesia Católica, acompañando con actividades culturales y musicales. En primer lugar, desde el lunes 14 de abril hasta el domingo 20, se realizarán las diferentes celebraciones eucarísticas. Habrá peregrinación juvenil hasta Villanueva, encuentros con niños, con jóvenes e integrantes de la tercera edad, el tradicional diacrucis de Viernes Santo, adoración en el monumento, la vigilia pascual y toda la programación prevista por la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Barichara. En la Capilla Santa Bárbara habrá exposición permanente, el viernes 18 de abril a partir de las 6 de la tarde, inicia el concierto denominado Música Colombiana Barichara Colonial, que se llevará a cabo en el Parque de las Artes Jorge Delgado Sierra, contando con la participación de los grupos El Barbero del Socorro, Los Hermanos López, Icete Toca y 200 de Cilantro. Para el sábado 19 de abril se realizará el Festival de Danzas a partir de las 3 de la tarde, también en el Parque de las Artes Jorge Delgado Sierra, con la presentación del Ballet de Ligia García, la Academia de Baile Nego, Historias Colombianas y el Grupo de Baile Danza Aquileo. De esta forma la Administración Municipal de Barichara le da la importancia que se merece a la Semana Santa, apoyando las actividades religiosas y vinculando a los oriundos y visitantes a este tipo de eventos culturales y artísticos. En el Coliseo Puente Grande los niños de Barichara disfrutaron de la celebración de su día, gracias a la Administración Municipal y al Inder Santander. Con risas, alegría, juego y diversión, los niños de Barichara disfrutaron de las dinámicas que se generaron en la celebración del Día del Niño, organizado por el Alcalde y el Inder Santander. Hemos venido a traer recreación, payasos, refrigerio, regalos, todo para nuestros niños, porque es la intención de la Administración Departamental en cabeza del doctor Richard Aguilar Villa. ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el primero que se acueste? ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el más rápido? ¿Quiénes el más rápido? ¡Muy bien, rápido! 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 Como siempre lo ha mencionado el alcalde del Balconcito del Cielo, los niños son lo más importante y valioso de la población, por eso es relevante celebrar su día. La tarde de hoy queremos dar un cordial agradecimiento al Inder Santander, a la Gobernación de Santander, por tener en cuenta el municipio de Barichara para la celebración del Día de los Niños, como lo podemos apreciar todos los niños del sector urbano y muchos del sector rural hicieron presencia en el Coliseo Municipal para divertirse, para disfrutar y en conjunto con la Administración Municipal poder traerles un minuto, unas horas, un momento, un momento de esparcimiento, de recreación que tanto lo merecen los niños de Barichara. Los chicuelos jugaron, bailaron y pasaron una tarde feliz al lado de sus padres y su alcalde, Iván Alonso López Vezga. Esto, que nos hemos divertido mucho y que lo hemos pasado bien. Gracias, señor alcalde, por todo esto que nos hiciste. Durante la celebración, el Inder hizo entrega de varios implementos para la Escuela de Karate de la localidad, comprometiéndose a dotar las escuelas deportivas de otras disciplinas. Aprovecho la oportunidad para reconocer la gestión que ha venido haciendo el doctor Iván, nuestro alcalde, el alcalde de Barichara. Soy testigo de cómo, ante el Inder, gracias a esa gestión y solicitud que él hizo, podemos estar hoy entregando esta dotación para la Escuela de Karate. A su vez, también se hizo entrega de las máquinas para el gimnasio municipal, equipo de alta gama que mejorará la calidad de vida y la salud de los Baricharas. Aprovechamos esta gran oportunidad y la visita de nuestro director, el doctor William, para poder hacer entrega oficial de este importantísimo gimnasio que se ha gestionado en nuestra administración para el servicio del pueblo entero. Vamos a dotarlo, vamos a poder ponerlo en funcionamiento con una persona responsable, con una persona profesional y capacitada para poder utilizar y dar el uso que requieren estas máquinas y sacar el mejor provecho posible en lo que respecta a la disciplina deportiva. Un gimnasio muy completo, el que hoy estamos entregando a nombre de Santander en serio, gobierno de la gente, Inder Santander, por esa gestión que ha venido haciendo nuestro alcalde, estamos haciendo hoy la inauguración de este gimnasio y ya hay proyectos que están gestionando, que está gestionando nuestro alcalde ante las diferentes secretarías y ante el Inder Santander y desde luego que vamos a seguir continuando con el desarrollo deportivo, recreativo de nuestro querido municipio. Esto fue Barichara, competitiva, social e incluyente, el programa institucional de la administración municipal en cabeza del doctor Iván Alonso López-Benzga. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. Barichara, competitiva, social e incluyente. Audio Juntos Audio Juntos